¿Qué tal prima? Buenos días, yo recuerdo que hace tiempo me pediste aquí un video del agua caliente ¿Te acordás? La montañita que comúnmente la conocemos Aquí está, el bosque grande, 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 ahorita me dirijo hasta donde están los borbollones de agua caliente Los famosos borbollones, digo, me imagino que todavía te has de acordar Por aquí vamos, ya llegando casi, este es un medio manglar Aquí vamos cerca, ya se siente el olor a azufre Aquí están los borbollones de agua Ahorita siempre han habido tres, que Dios recuerde y aquí están La gente acá viene a visitar todo esto porque es lo bonito, digo, de aquí El agua está que herve, llego a meter la mano ahí Se me cae todo el pellejo Ahí están los borbollones Aquí corre el agua Ahí corre el agua por todo acá Y ahí está el tular Donde dicen y cuentan la historia que hay una culebra de dos cabezas Dicen, a mí no me creas He-He ¡Gracias!